Si tu cámara Sony no tiene el perfil de color S-Cinetone, este video es para ti. Hola, mi nombre es Webb Ginchapol, soy fotógrafo y filmmaker. Bienvenidos en este nuevo video en el que te voy a enseñar a cómo emular el perfil S-Cinetone de Sony en cualquier cámara Sony. Para los que no lo sepan, el S-Cinetone es un perfil de color que usa Sony en todas sus líneas de cámaras de cine, que permite tener un buen equilibrio porque nos permite conservar muy buena calidad de imagen y muy buen rango dinámico sin necesidad de usar los perfiles planos como S-Log 2 o S-Log 3, lo que facilita mucho el proceso de edición porque no necesita un color grading muy excesivo. Este truco que te voy a enseñar es aplicable para cualquier cámara Sony de la línea Alpha 6000, Alpha 6000, 6100, 6400, 500, etc. Y también para todas las líneas de Sony A7 también, A7III, A7IV, A7IV, A7C. Y por supuesto también por la línea Z, porque es lo que estoy usando en este momento en mi Sony ZV-E10 y me está funcionando de mil maravillas. Y si lo tuyo es Canon, también tengo un video en el que te enseño a cómo instalar el perfil Z-Log y el Cine Style en cualquier cámara de Canon. Por supuesto, 100% legal. El video te va a aparecer por acá. Te aconsejo verlo después de ver este video. Bueno amigos, ya tengo la cámara lista, así que vamos a ver las configuraciones que vamos a utilizar para poder emular este perfil, ese Cine Tone en cualquier cámara de Sony. Así que vamos a ello. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a dirigirnos en los perfiles de colores y pueden elegir cualquier perfil. En mi caso lo tengo en PP4, así que vamos a entrar. Lo primero que vamos a cambiar es que vamos a entrar en el nivel negro y lo vamos a dejar a menos 10. Y después en Gama seleccionamos Cine 4 y en Gama negro entramos, el Rango lo dejamos en Ancho y el Nivel lo dejamos a menos 1. En Inflexión lo dejamos en Modo Manual. En Ajustes Automático no vamos a hacer nada. En Ajustes Manual vamos a entrar en Punto lo vamos a dejar a 100% y Enclinación lo vamos a dejar a 0. Y volvemos a Modo Color. El Modo Color lo vamos a dejar en Pro. Saturación en Menos 2. Fals Color lo vamos a dejar en 0. En Profundidad de Color vamos a tener varios ajustes. R de Rojo lo vamos a dejar a más 3. El Green que es el Verde lo vamos a dejar a más 1. El Blue lo vamos a dejar a menos 1. El Cian a menos 1. El Magenta a menos 1. Y el Hielo que es el Amarillo lo vamos a dejar en más 1. Y la última configuración que vamos a hacer vamos a entrar en Detalle. El Nivel de Detalle lo vamos a dejar a menos 7. Esto es todo lo que vamos a tener que configurar. Una vez tenerlo configurado así recuerden el perfil que seleccionaron. Por ejemplo si seleccionas el perfil 8 para poder hacer la modificación. El S-Cinetone va a estar en el perfil 8. Así que en mi caso siempre va a estar en el perfil PP4. Bueno amigos así de sencillo es como emular el perfil S-Cinetone en cualquier cámara de Sony. Coméntanos ahí abajo si te sirvió este video. Y recuerda que es importante suscribirte para no perder nuestros próximos videos. Y justo ahora te va a aparecer el botón para que te puedes suscribir. Y también un video que por supuesto te pueda interesar. Así que nos vemos en un próximo capítulo.